Acaban de conquistarme y ya nadie me hace caso. Llama a la democracia y dile sí o no al horario de verano. Participa con tu credencial de elector en cualquier teléfono de tonos. Marca el 01800 123 86 86 y sigue mis instrucciones. Si tu apellido está entre la A y la L, háblame el 24. Si está de la M en adelante, el 25 de febrero. Llámala. Sin participación no existe la democracia. ¡Gracias!